El mundo Pokémon es un lugar lleno de las criaturas más asombrosas que te puedas imaginar. Viven en la tierra, el mar, el aire, donde quiera que te encuentres, lo más probable es que los Pokémon estén ahí. ¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestra sección de Pokémon, donde conoceremos más sobre los animales que inspiraron a su criador. El día de hoy tenemos a una invitada especial que nos hablará sobre el Pokémon Iris. Hola, bienvenidos a nuestra sección Pokémon, donde les contaremos las características biológicas que inspiraron a su criador. El día de hoy les presento a Eevee. Es de las primeras generaciones y se caracteriza por ser el Pokémon con más evoluciones posibles. Hasta ahora son 8, además de ser el único con un código genético inestable. Se podría describir como un pequeño zorro con orejas largas y puntiagudas, con la cola en forma de un pincel. El color predominante de pelo es marrón oscuro, con un tono crema en el cuello y al final de su cola. Sus ojos son de color marrón. Con la descripción anterior ya tenemos una idea clara del animal que representa en nuestro mundo. Claro, son los zorros, pero a diferencia de nuestro Pokémon, la evolución de esta especie lleva muchísimo tiempo. Su posible abuelo de los zorros rojos actuales es el Leptosión, que vivió entre 24 a 10 millones de años. Pero se ha diversificado tanto desde ese tiempo que hoy en día puede vivir en diferentes lugares del hemisferio norte, con algunas diferencias notables, por ejemplo. El Vulgues Lopus, también conocido como zorro blanco o polar, es un animal pequeño del Ártico. Tiene un pelaje grueso y cálido que también se utiliza como camuflaje. Puede llegar a vivir entre 3 a 4 años en la naturaleza. La reproducción se lleva a cabo en abril y mayo. El tiempo de gestación es de aproximadamente 52 días. Solo tiene una pareja durante toda su vida. El zorro del Ártico está perdiendo terreno ante el zorro rojo, lo que ha atribuido al cambio climático. Tienden a ser muy territoriales, marcando su territorio con una glándula olorosa que tienen junto a la cola. Si consiguen más comida de la que pueden comer, la entierran. El zorro japonés es la subespecie que más representa a Ibi, nuestro Pokémon. En la cultura japonesa se le llama Kitsune. Es una criatura mitológica muy popular a la que se le relaciona estrechamente con Inari, la deidad japonesa de la fertilidad. De acuerdo a la historia mitológica, también son considerados como protectores de los bosques, santuarios y las aldeas. Son sorprendentes estos amigos peludos. Espero que te haya subido una buena impresión de estos hermosos zorros. No te pierdas nuestro siguiente video y recuerda seguir nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dale like. Gracias.